qué triste día está nublado quien quisiera grabar en un día así eso es lo que leí la otra vez en una página al parecer estado grabando casi todos los días y todo esto con la intención de vencer los algoritmos de youtube de facebook y pues para ver si más gente ve los blogs o como en youtube como guys i know you can do it sorprendentemente hay algunos mensajes que me han llegado a mi canal de youtube y me gustaría agradecer a dico saez saludos desde chile bro me gustaría en un futuro próximo pudiera subir tutoriales sobre el bero para todos los que no sepan que es beroz son los pequeños vídeos cinematográficos que meto entre los vídeos y gracias por todo o muchas gracias y claro que sí lo haré pronto a a mí root canter paul while love integrating did you use lots oh no i don't use lots and using the metric color i do my own lots and i'm thinking about buying colorista en a couple of months a sofía martínez me gustó mucho tu blog me acuerdo cuando íbamos a la prepa juntos mucho éxito aparte tu instagram está súper cool o sofía muchísimas gracias está claro que me acuerdo de ti y mucho éxito también vi que subís un vídeo a tu canal espero te sirvan esos tutoriales así que así que pensé por qué no mostrarles como como edito un vídeo para darle este look cinematográfico que hace que todos queden impresionados y que muchas veces dicen que parecen películas o series de netflix vamos mejor allá listo en este momento les voy a mostrar cómo yo edito mis vídeos y son unos simples pasos que no van a ser nada difícil para ustedes poder seguir así que bueno primero que nada voy a abrir una sesión de premiere pro fitness commercial lo importamos más bien y listo aquí está le voy a quitar el audio listo una vez que están ya los vídeos aquí voy a hacer una revisión rápida de cuáles son las tomas que quiero donde ellos están justamente haciendo ejercicio entonces vamos a agarrar la acción voy a cortar un pedazo y quiero que se vea rápido le llaman fast forward effect que va a llegar hasta acá ahí voy a cortar y rápidamente voy a hacer pequeño para que sea mucho más rápido y este pedazo lo voy a hacer más lento voy a jalar el clip de forma que vaya 29.33 por ciento y se vea así aquí voy a volver a hacer más rápido este y voy a buscar uno de vanessa este justo aquí este pedazo y voy a buscar hasta el momento que llegue la acción aquí voy a cortar fast forward effect muy rápido este efecto generalmente se utiliza para darle el efecto como de transición que va aunado a la música que está sonando entonces una vez que llevas el beat entre fast forward effect medio tiempo antes de que entre el golpe e inmediatamente entra al slow motion no sé si me explico muy bien entonces ya lo verán con música al final en este momento voy a hacer una capa de ajuste donde voy a colocar el metric color para evitar el color ponemos el metric color y sobre esta capa de ajuste va a ser donde voy a meter el metric color aquí en vídeo effects en color correction y vamos a metric color lo metemos y aquí tenemos ya lo metric color en este momento aquí es donde yo voy a empezar a editar empezamos basic correction tenemos inicialmente estoy usando un formato en slug2 que eso permite tener como un flat picture profile para poder editar el color y tenemos muchísimo más rango dinámico y muchísimo más información de colores como el formato raw en la fotografía pero en vídeo aquí me voy a ir a la exposición contraste para lograr un toque frío que es lo que yo busco le voy a dar menos temperatura tinte tinte contraste poco en los shadows van a ser las sombras van a ser mucho del trabajo cinematográfico hay que saber controlarlas y los guay también generalmente en las películas y en las series el van a encontrar que las los colores son muchísimo más tenues no tenemos fuertes luces ni sombras tan pronunciadas sino que se puedan apreciar los detalles de ambos entonces pasamos a inson aquí en curvas voy a darle un tono donde puedo avivar algunas de las de los tonos medios para que tenga un poco más de contraste y tanto el rojo como el verde y el azul nos van a dar ese toque cinematográfico que estamos buscando esta es una parte un poco más complicada pero se necesita un poco de paciencia para poder estar jugando con las curvas y empezar a ver como reaccionen ante los videos voy a bajar color rojo también de aquí morado bueno, magenta, verdes azul ahí es donde empezamos a ver un toque mucho más cinematográfico en los colores y me gusta bastante así los blancos no no se vuelan y los negros no se bueno, los blancos no se queman y los negros no se bueno, tampoco se se hacen de su totalidad negros entonces bueno, ya tenemos ahí hay algo muy importante que se llama hay algo muy importante que se llama HSL secundario y esto nos permite separar los colores y editarlos independientemente cada uno entonces yo en este caso lo que quiero es tener unos tonos naturales de la piel resaltar los colores del fondo y que no sean uno mismo de esa forma le vamos a dar muchísimo más fuerza a la imagen en Show Mask va a mostrarles qué es lo que está atacando yo voy a usar el color rojo que es generalmente el que en el que se encuentra la piel en este caso va a tener un poco más hacia amarillos y rojos de esa forma tenemos separadas tanto las sombras de los ojos como las luces de la piel entonces hay que intentar nivelarlo lo más posible me voy a ir aquí a Color Wheels para atacar un poco los medios tonos que son los tonos de la piel para darle un poco más de rojos y que me pueda mostrar más detalles de la piel y listo creo que ahí está bien le voy a quitar la máscara solo para que se pueda observar el color general de todo pero mientras yo esté trabajando sobre el HL secundario se van a ir modificando los colores de la piel en este caso el tinte si de nuevo solamente se modifica el tono de la piel hacia magentas entonces regresándolo yo voy a buscar que este tono de piel sea lo más natural posible yo lo veo ligeramente amarillo así que le voy a quitar tantito del amarillo y le voy a agregar saturación ahí está muy naranja muy muy naranja pero porque tiene mucha saturación aquí yo le voy a bajar de forma en que se haga cada vez un tono más natural si yo le quito el HSL secundario agarra un tono más naranja mucho más amarillo yo se lo estoy tratando de quitar para que se vea lo más natural posible aquí podemos subir de las luces de forma que se vea un poco más luminosa la piel y aquí jugar con el tono de la piel en este caso me gusta que se vea ligeramente más roja para que se vea mucho más natural si le quito el tono puede notar que tiene mucho más amarillo y mucho más brillos y cosas muy raras en la piel cuando lo activo se hace mucho más natural al final yo siempre le agrego una viñeta y esta viñeta no muy pronunciada pero le va a dar un toque muy 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 lo que yo busco midpoint y y así es más o menos como yo edito los videos si le quitamos si le quitamos el color así es como se ve ya antes y así es como se ve ya editado antes y ya editado a mi en lo personal me gusta que se vea oscuro porque toda la línea de lo que yo manejo en instagram en youtube va mucho más hacia algo más moody así le llaman moody es como todo lo que tiene que ver con días nublados niebla y pues es un mucho más espeso hay gente que le pudiera gustar que sea soleado o que sea como sea en fin creo que estos pasos son algo muy 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 sencillo que seguir y solamente se requiere de bastante práctica para poder poner para poder tener buenos resultados pero yo sé que siempre con mucha 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 práctica jueguen se pueden lograr resultados muy buenos bueno jueguen con los con los parámetros muévanle este jueguenlo con las curvas para lograr ese feeling que ustedes están buscando en su en sus vídeos y pues espero les haya gustado este tutorial si youtube es algo en lo que están dentro siempre lo digo suscríbanse al canal y nos vemos la próxima vez